El auto amante, caray Duerme y no temas, las sombras oscuras Que allá en el valle es un turno Nosotros somos, sol que futura Para minejos de la nación Duerme y no temas, las sombras oscuras Que allá en el valle es un turno Nosotros somos, sol que futura Carabineros de la nación